hoy les traigo una orilla de una sola vuelta y voy a estar utilizando dos hebras de hilo de diferentes colores comenzamos prendiendo el hilo en la esquina de mi tela y voy a hacer una dos tres cadenas voy aquí al primer punto y hago punto pico una cadena voy aquí a mi tela voy a dejar un espacio y realizo punto bajo deslizado siempre teniendo en cuenta estos hilitos que deben de quedar en la parte de atrás para que no dificulten el tejido en la suelito llevo que quede aquí encima del borde y cierro mi punto así ahora voy a repetir dos cadenas solamente paso por detrás de ese punto bajo deslizado que hicimos y realizo punto pico una cadena dejo un espacio en la tela y realizo punto bajo deslizado así vuelvo y repito dos cadenas paso por detrás de ese punto bajo deslizado y realizo punto pico una cadena espacio en la tela y de una sola vuelta repito dos cadenas paso por detrás de ese punto bajo deslizado realizo punto pico una cadena espacio en la tela y punto bajo deslizado queda preciosa esta orilla utilizando esos dos colores a la misma vez ahora es solo repetir la secuencia por toda la vuelta de su tela y se termina aquí en este punto de aquí realizando punto deslizado espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse y dejar su like chao y Gracias por ver el video.